Camión 389 Camión 389 Tú que me viste llegar Tú que conoces mi vida No me vas a traicionar Sabes que soy mujeriego Nadie lo podrá negar Allá en Otumba señores Una vez me enamoré De una güerita muy linda La quise hacer mi mujer Pero tuve mala suerte Todo se me echó a perder Más por el rumbo que yo ando Me salen muchos quereres Caminando yo contigo Disfrutando de placeres Al cabo que en esta vida Lo que sobran son mujeres Y échale el sentimiento a mi corte Una mujer muy centrada Fue lo que lo desplomó Bajándolo de su nube Y hasta de su buen camión Y hasta de su buen camión Esta historia que les cantó Fue lo que en verdad pasó A un amigo muy querido Allá en Tola sucedió Tomás Rojas es mi nombre Tomás Rojas es mi nombre No se les vaya a olvidar Que en el 389 Siempre la vine a gozar En mi terminal querida El valle del Mezquital Ya les conté yo la historia Del buen Rojas don Tomás Dice a esto Dios Tres 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 Gracias.